Les saluda Romeo Lemus, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de noticias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentre un salvadoreño por el mundo mundial. ¿De qué vamos a hablar este día? Vamos a hablar, bueno, miren, es que escuché unas declaraciones recientes del candidato presidencial del partido Arena refiriéndose, afirmando realmente que no va a dejar libres a las pandillas, que los pandilleros van a continuar en la cárcel, que él lo que va a hacer es continuar combatiendo la delincuencia, pero, bueno, de alguna manera, refrenda el ofrecimiento que hizo Norman Quijano, ¿se recuerda? Habló precisamente sobre cuál va a ser el papel si él llegara a ser presidente, bueno, si llegara a ser presidente, pues. Si él llegara a ser presidente, habló sobre cómo va a ser su plan de seguridad, qué es lo que va a hacer con la delincuencia, con la corrupción, etc. Pero es que viniendo de un arenero, mano, de verdad que uno tiene una disconfianza total, de verdad que uno no puede creer nada de lo que dicen. Es que me recuerdo recientemente lo que dijo Norman Quijano. ¿Se recuerda a usted cuando Norman Quijano iba a ser candidato, más bien fue candidato a la presidencia, que ofreció combatir ferozmente a las pandillas y terminó negociando con las pandillas? Haré todo lo que tenga que hacer para que nuestro país quede libre de maras. Todo dentro de mí. ¿No saben ustedes qué les parece el Facundo Libertado? ¿No han nunca tratado de curar? Las maras están en la cárcel y seguirán en la cárcel en mi gobierno. Bueno, vamos a hablar de eso. Hay más. No solo la doctora Cindy Orellana es candidata, diputada o alcalde para San Salvador. No, hay otros que son famosos, que son esposas de un expresentador de televisión, exreina de belleza del Salvador. Esta es una chonguenga, esta es una fiesta. Esto es como que, mire, lo único más seguro ahora es trabajar en política, convertirse en político, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también sobre dos nuevos enjuiciados del partido Frente Farabundo Martín. Bienvenidos a Romeo Lemus News. Comenzamos con las informaciones. Ese primo. Las autoridades salvadoreñas identificaron al menos a 110 personas, en su mayoría, de nacionalidad colombiana radicadas en El Salvador, que se hacían pasar como miembros de una microfinanciera con el fin de estafar y usurpar identidades. Estas personas se dedicaban a ofrecer créditos aproximadamente a un 20% de interés y posteriormente realizaban rutas de cobro diarias que eran posteriormente exigidos a las diferentes personas que caían en sus engaños. El fiscal general de la República detalló que el dinero recolectado de las estafas informáticas era transferido a cuentas bancarias con usurpación de identidad para posteriormente ser enviado a Colombia y otros destinos. Hasta la fecha se han remesado, en el periodo del año 2021, a la fecha se han remesado hacia Colombia aproximadamente más de 20 millones de dólares. El modo superandi de los reclutadores y coordinadores de esta estructura criminal era aliarse con el remanente de las pandillas para, a través de la Fuerza Bruta y Amenazas de Muerte, obtener las identidades y cuentas bancarias de sus víctimas. Trataban de obtener el número de cuenta bancaria, los números de tarjetas de crédito y un DUI, o sea, seleccionaban a las personas por las cuales ellos iban a, aparte de hacer las transferencias, también hacer las estafas. El ministro de Justicia y Seguridad reafirmó que todo el peso de la ley será aplicado sobre quienes actúen con base a intereses oscuros y que en El Salvador no hay cabida para criminales. No estamos limpiando este país para que este tipo de criminales vengan acá a El Salvador a realizar actividades en contra de los salvadoreños. La Dirección General de Migración y Extranjería tiene un rol activo en este proceso de investigación que facilita el trabajo de las autoridades para dar con el paradero de esta organización criminal y llevarlos ante la justicia. Estamos cuidando nuestro país y estamos cuidando a todos los salvadoreños que puedan ser atacados por estas bandas criminales. Las autoridades salvadoreñas también ordenaron a los más de 400 colombianos con estatus migratorio irregular que integren toda estructura criminal abandonar el país en las próximas 72 horas. De lo contrario, serán sometidos ante la justicia. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. Vamos a comenzar con el toro por los cuernos. Lo que dice el candidato presidencial del partido Arena a mí me tiene así como medio fuera de onda. Yo le voy a explicar algo. Es que mire, no entiendo lo que él quiere decir con esto. Me recuerda a lo que dijo Norman Quijano respecto al tema de la seguridad pública y al trato que le va a dar a las pandillas en el país. Él dice que... Por favor, le crean. ¡No, ni merda! Él dice que le crean, que él no es Norman Quijano, que él es distinto. Solo que es del mismo partido, pero es distinto. Solo que es candidato presidencial del partido Arena, pero es distinto. Solo que representa al partido de la corrupción que transó con las pandillas, pero es distinto, dice él. Que le crean que él va a combatir a la delincuencia, a los corruptos, a los narcotraficantes, pero sobre todo, que va a mantener en la cárcel a los pandilleros. Hola, salvadoreño. Me dirijo a ustedes en esta noche para mostrarle mi indignación sobre una noticia que ha salido de un periódico muy responsable de nombre diario La Huella, donde dice que Arena busca recuperar los derechos de los pandilleros capturados en el régimen de excepción. Es totalmente falso. Quiero decirles que soy una persona honesta, íntegra, y jamás permitiría que esto sucediera en nuestro país. Por eso, quiero expresar mi compromiso de la siguiente manera. Este día, quiero dejar en claro que el tema de la seguridad no está en discusión. Las madras están en la cárcel y seguirán en la cárcel en mi gobierno. El señor, mire, tenía un papelito, así iba leyendo. Lo ve despacito y va leyendo. Tenía el guión. De ahí no se salió, porque él no puede hablar de otra manera. Él necesita que le escriban lo que va a decir. Mi pregunta es, mi reflexión para ustedes es, ¿por qué debemos de creerle a Ludovico Wenceslao? ¿Por qué debemos de creerle al candidato presidencial del partido Arena? Es que, en primer lugar, esta es la reflexión principal que quiero hacer. Es que, en primer lugar, no manda a él. En segundo lugar, las fuerzas oscuras que tienen nexos, que tienen vínculos con las pandillas y el partido Arena están ahí todavía. Todavía se mantiene ese compromiso. Recuerden ustedes que estos pactos no terminan. Entonces, digo, aunque este señor venga a decir que no va a hacer ningún pacto con las pandillas, ¿uno cómo puede creerle? Si hay antecedentes como el que acabamos de ver, en donde Norman Quijano decía que ferozmente iba a combatir las pandillas. Y mire lo que terminó. Norman Quijano ofreciéndoles, hasta proponiéndoles un nombre para ministro de seguridad pública a los pandilleros. Pero es que cuando yo escucho hablar a este señor, me agarra un cosquilleo bien feo. De plano, le digo, él dice que lo que sí está en discusión es el derecho al empleo para los salvadoreños. Yo no comprendo eso. Si está en discusión, mire, señor, un derecho no está en discusión. Es que este señor no puede hablar, hombre. Francamente, yo no sé de dónde lo sacaron. Francamente, los areneros han hecho un relleno. Dice que lo que sí está en discusión es el derecho al empleo de los salvadoreños. Es que un derecho no está en discusión. Es un derecho. Eso no está en discusión, tuvo que haber dicho usted. Pero dice lo que sí está en discusión. No, es que de plano, francamente, escuchen. Lo que sí está en discusión son los derechos de los salvadoreños a tener trabajo. Que sea torpe, no importa. Vamos a ponerle buenos asesores. Que sea torpe, no importa. Vamos a ponerle buenos asesores. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo va a estar en discusión un derecho? Un derecho es un derecho. ¿Va a estar en discusión el derecho a la vida? ¿Va a estar en discusión el derecho a la salud? ¿Va a estar en discusión el derecho al trabajo? No, es un derecho consagrado. Incluso en la Constitución de la República, señor candidato presidencial Ludovico. Ubíquese, ponga los pies sobre la tierra. Esas son las cosas que delatan a estos candidatos de plástico, de espuma, de pacotilla. Que no saben prácticamente qué es lo que significan los conceptos. Y él tiene una empresa, entiendo, y tiene empleados a varios trabajadores y no sabe manejar ese término. Miren, hoy todos aparecieron en las entrevistas de radio y televisión. Apareció también el chino Manuel Flores en TSS con Moisés Urbina. Hablando justamente sobre lo que se le viene al presidente de la República, Nayib Bukele. Lo que se le viene encima, pues, al candidato de Nuevas Ideas. Cinco dedos de la mano son distintos. Lo sospeché desde un principio. Pero cuando se aprietan es un puño que puede transformar cualquier cosa. Eso es el frente. Hay diferencias, hay opiniones que pueden, digamos, tener aspectos no coincidentes. Sin embargo, estamos en el mismo partido. Nos cobijan nuestros propios estatutos, nuestra carta de principios y, por supuesto, nuestra historia. El chino Manuel Flores dice que van a enfrentar al candidato de Nuevas Ideas con sus reglas en su cancha y con su árbitro. El árbitro no lo puso el presidente de la República, Nayib Bukele. Las reglas ya están en la Constitución y en el Código Electoral. Pero dice que van a utilizar al mágico González, o más bien que van a utilizar la culebra macheteada. Así como hacía el mágico González, la culebrita macheteada. ¡Qué palo! Yo le pregunto, ¿usted cree que el jocoro de Morazán va a golear al Barcelona? ¿Usted cree que el jocoro de Morazán, con todo respeto, va a golear al Real Madrid? No, ¿verdad que no? Es imposible prácticamente, a menos que les amarren los pies, las patas, a los del Real Madrid o a los del Barcelona. A menos que suceda eso. A menos que solo esté el portero en el Barcelona y el Real Madrid pudiese golear el jocoro de Morazán. Esa es la única manera de cómo el FMLN o el Partido Arena, que es la misma miasma, pudieran ganarle a Nuevas Ideas y al candidato presidencial de Nuevas Ideas en las próximas elecciones. Eso, de nuevo, no me lo invento yo. Señores, eso lo dicen las encuestas. Yo esta historia de los que van abajo, de los que tienen los números en contra, ya la vengo escuchando desde hace años, desde que yo comencé a trabajar en periodismo. Vengo escuchando que los perdedores dicen, vamos a ganar. Bueno, no se acuerdan de la gran remontada que iba a dar el FMLN. O sea, y algunos se lo creyeron. Ese es el mismo sistema, la misma psicología que están utilizando estos. Vaya, mejor háganle caso a Ruth Eleonor Rodríguez, esta señora que trabajó para el FMLN, que entiendo que es del FMLN también. Ahí coincido con ella, mire. Yo estoy de acuerdo. Yo dije, jamás voy a estar de acuerdo con alguien de izquierda de hoy en adelante, porque son farsantes mentirosos. No, fíjese que sí. Es que ella les da un buen consejo, solo que estos burros no le van a agarrar ese consejo. Yo creo que, claro, es como cuando tenemos una cancha de fútbol, ¿verdad? Tenemos, ya hemos hablado del árbitro, que además favorece a uno de los contendientes, pero además ese árbitro lo pongo yo, lo pago yo, etcétera. Cubro a todos sus familiares y tal. Bueno, y entonces, por supuesto, el árbitro va a responder a los intereses de uno de los equipos. Mire, señora Ruth Eleonor Rodríguez, creo que es cubana, ¿no? No, no sé. Y creo que así se llama. Bueno, tampoco lo sé. Mire, este árbitro no lo puso esta Asamblea Legislativa. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no lo puso este gobierno. No, no lo puso esta Asamblea. Lo puso el FMLN y el Partido Arena. Ustedes lo pusieron. Este árbitro no pertenece ni responde a los intereses de Nuevas Ideas, ni del actual presidente ni del futuro candidato de Nuevas Ideas. Lo pusieron ustedes. Lo que no ha hecho Nuevas Ideas es quitarlos. Por otro lado, también apareció Lorena Peña. Lorena Peña, que también está remitiendo, que está diciendo que lo que hay que hacer es que todavía hay tiempo, dice, para sacar al actual presidente de la República, prácticamente para desbancar al presidente de la República. Que hay tiempo para reorganizarse. No, si ustedes pueden tener 5 o 10 años más. Si no, se van a reorganizar por una simple y sencilla razón. Porque recuerden que el pueblo ya no está a su favor. El pueblo no lo quiere. Eso es todo. Y que hay que derogar el régimen de excepción. ¿Quién va a decir todo lo que piensa con régimen de excepción? ¿Qué seguridad tiene la gente de que no la van a ir a traer del pelo si detectan que en alguna encuesta dio X o Y respuesta? Pero mientras eso no le pasa a la población, avala. Amigos, quiero contarles también que dos exdirigentes del partido Frente Farabundo Martí están siendo sometidos a juicios por enriquecimiento ilícito. Medardo González y Benito Lara. Hoy día comparece la unidad de corrupción de Fiscalía General de la República a la audiencia preparatoria programada en el proceso civil de enriquecimiento ilícito del funcionario público. En este caso es el señor Medardo González Trejo y su núcleo familiar compuesto por su cónyuge y sus dos hijos. A ellos se les reclaman la cantidad total de 12 irregularidades en concepto de depósitos bancarios realizados en efectivo, compra de vehículos, pago de tarjeta de crédito, compra-venta de inmuebles, etcétera, etcétera. A ellos se les reclama la cantidad total de 153,346 dólares con 55 centavos. Bueno, un abrazo para ustedes. Muchas gracias por haber estado con su servidor. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Solo quería aclararles estos conceptitos, esta situación y parte de la agenda que está pasando en nuestro país. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.